Promovemos desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos. El Grupo Bancolombia es este propósito, no podría ser otro. Para nosotros lo más importante son las personas, y somos un grupo de seres humanos con la determinación de trabajar por y para ellas. Por eso las palabras que forman este propósito se traducen en iniciativas y proyectos que incluso han trascendido fronteras. Banismo es el fruto del afán del Grupo Bancolombia por contribuir al desarrollo de Panamá y al bienestar de los panameños. Ese es el objetivo que nos mueve, y queremos que lo sepas y lo sientas. Para lograrlo, decidimos evolucionar hacia lo que queremos ser. Un banco con una identidad tan clara y sólida como nuestro compromiso contigo. Estos son los pasos que hemos dado. Nuestro nuevo símbolo, una sutil evolución de la estructura de la anterior, conecta nuestro pasado con nuestro futuro. Con una única y propia tipografía le damos un carácter original y reconocible a nuestro mensaje. Nuestros colores principales son el blanco, de la transparencia y sencillez de nuestra forma de hacer, y el negro, de la profundidad y solidez de nuestro propósito. Nos abrimos a la diversidad con seis colores vivos más, que pintan emociones, intereses e ideales, y que cobran vida a través de un lenguaje gráfico de líneas que provienen de la prolongación del símbolo. Nuestros colores vivos más, que pintan emociones, intereses e ideales, La dimuina y vital que oyes es nuestra nueva sintonía. Lo que suena es una marimba, sus primos sonoros y un piano interpretando nuestro audiologo. Cinco notas llenas de energía que musicalizan los tres elementos del símbolo y el inicio y el fin de nuestro nombre. También queremos ser un banco que se acerca a ti, para que puedas sentirlo. Banismo se ve y se oye diferente, y ha evolucionado para ser más como tú. Por eso nuestro propósito es el que es. Porque al igual que tú, actuamos con la razón, pero nos mueve el corazón.